Horas de tensión se vivieron en el edificio de la Policía de Los Ángeles al encontrar un sobre sospechoso con polvo blanco y un mensaje amenazante. Equipos de emergencia y efectivos de la Policía cordonaron el mismísimo edificio de esta dependencia tras la llamada de emergencia que se produjo desde el cuarto de correspondencia, el cual movilizó al equipo de materiales peligrosos a entrar en acción. Después de investigar el polvo se determinó que no se trataba de antrax u otro material peligroso, pero extraoficialmente se nos dijo que una nota con la leyenda todos ustedes deberían de morir se encontró dentro de este sobre. Obviamente las autoridades investigan esta situación y no se toma nada, nada a la ligera. Vamos a cambiar de tema. Se declara una nueva batalla contra las pandillas y desde la ciudad de Los Ángeles hasta el gobierno federal participan en la limpia de estos criminales.